Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Fortunato Malimachi, que es un especialista de la sociología de la religión, que en realidad ha sido uno de los introductores de esta temática dentro de la sociología en Argentina. Y el libro en realidad recoge el producto de una investigación de casi cinco años que abarcó el trabajo de cuatro universidades del país. La Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hemos hecho en distintas etapas un relevamiento de nivel nacional de la problemática religiosa El libro y la temática en general es una riqueza muy destacable e insisto en la trascendencia histórica que tiene para las ciencias sociales argentinas este libro por cuanto arroja datos cuantitativos, es decir, estadísticas puntuales, particulares, que hace muchísimos años con las que no se contaban. Desde la Escuela para la Innovación Educativa, se invita a participar de la conferencia Juicio a la Dictadura, Historia de una Proeza, organizada en el marco de la Cátedra Abierta para Pensar Nuestra Latinoamérica. Tiene que ver un poco con la historia de las causas, básicamente, es decir, cuáles fueron las distintas etapas por las que atravesamos, el estado actual de las causas, las dificultades que vamos a seguir enfrentando. Creo que hay un menú importante y me parece que la agenda de temas nos va a dar... Y se va a ir abriendo y el debate, seguramente, esto no va a ser solamente una disertación, seguramente va a ser una charla, un debate, una discusión, una propuesta de discusión y también escuchar las inquietudes y los problemas que aquí cada jurisdicción tiene. Los organismos han sido, yo he dicho muchas veces, una suerte de pieza ortopédica, sin ellos esto no hubiese sido posible. ¡Gracias!